Yo ya vi San Simón, se nacieron en familia, y se nacieron en todas las cosas, se van a liberar a las familias, todo está limpio, en las familias, mi esposa también, y mis hijos, mis familias, mis tres hijos, y mis tres hijos, y una nena, y dos niños, pues, van a liberar todo esto, eso es los agradecimientos, muchas gracias, eso es lo que estoy contento, estoy infeliz, y estamos, muchas gracias entonces. Visite el Centro Espiritual del Maestro Juan Maya, en Santa Cruz del Quiché, Primera Avenida, 12-35, Zona 4, atención personal jueves y domingo, teléfono 45672525, Centro, Juan Maya.